Continuamos con el Correcaminos RCN en la localidad de Usaquén. Llegamos hasta el barrio San Antonio en donde los habitantes se quejan porque en esta ciclorruta hay mucha inseguridad. Este es el panorama que se vive en la ciclorruta del barrio San Antonio en la localidad de Usaquén. Con la basura, los cambuches improvisados y la inseguridad deben lidiar a diario habitantes de ese barrio. Es un paso de drogadicción, es un paso donde hay hurto constantemente y donde se hacen todos los actos contrarios al aprovechamiento que debe tener. La ciclorruta colinda con el Colegio San Benito de Tibití. Directivas y padres de familia aseguran que algunos alumnos ya han sido atracados. Los chicos en las mañanas y a las salidas nos los están atracando. Lamentablemente también en esta zona fuman y consumen sustancias psicoactivas ahí. Se roban hasta las maletas, hay gente que viene a trabajar normalmente 4, 4 y media de la tarde, lo mismo que en horas de la madrugada, temprano, porque aquí hay muchas personas que trabajan a los alrededores. Los habitantes no entienden cómo un espacio creado para el aprovechamiento del tiempo libre se ahora un foco de inseguridad. Lo que piden los habitantes de este sector y quienes transitan por esta ciclorruta a diario es que haya mayor presencia de la policía. En la información desde el barrio San Antonio en la localidad de Usaquén, Sara Gudelo, Noticias RCI.